No quiero tener que olvidarte, pero no me das más opciones Con tu engaño y mentira siempre dando irritaciones Si salgo por ahí me pelea, mujer no sea mal pensada Un día cojo una puerta y ya no me veo en la cara Si no me voy cortando fui, ya que ya me cansé de ti Tú saliste con toda hora y nadie me controla a mí Por mal pensar saliste de mi vida, pero estás controlando la entrada y la salida Siempre la has hecho, siempre vigila, no te pongas nerviosa que solo son a mí Yo no te digues, sé con la misma tropiezo y nunca sea malo, soy un poco travieso Quieres que sea un santo, yo sí te tengo eso, tú ya me estás pensando y por eso Cuando yo quiera me voy, cuando yo quiera me voy, cuando yo quiera me voy Dice te conozco tanto que sé que cuando me vaya volverás otra vez Los sentimientos ya lo manté, my love, corazón de papel Dice que te pusiste linda, si quieres vete No quiero que me digas dónde te metes Te conozco desde que tienes 17 Pero si piensas que pa' mí tú eres un juguete No sé lo que estás jugando Es que yo ando lo mío y tú siempre estás peleando Si conmigo me querías, ¿qué carajo está pasando? Venga la mía, mi señora, pero tienes que saber que mi tiempo se va a dorar No quiero tener que olvidarte, pero no me das emociones Siempre que estoy en la mía, tengo que dar explicaciones No quiero tener que olvidarte, pero no me das emociones Con tu engaño y mentiras, siempre dando explicaciones Si salgo, por ahí me pelea, mujer no sea mal paisada Y a todos vamos al camino y ya no me veo en la cara Ella me llama, a la hora que sea ella me llama Me empieza con el post y con el drama Me dice que cambia y que se va a subir la fama Se cree que soy Manuma con cuatro bebés en la cama Morena mía, pelea y genera todos los días Ella amenaza con dejarme, déjate de conquería Si quieres que le alijemos, pues se lía Si te esperas que tu madre más me quiera a mí la mía Quieras diciendo a tu gente Que tu alijes más que yo te lo dé ni tú Ni conmigo a tu mamía Ni todas tus generaciones y te repito Cuando yo quiera me voy 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 Piensa que está en un reino, te deja sin fin Que siempre que yo saco esto es mi loco en fin Fueron como un pan y periquito en fin Pino en fin Que me da por tu mofo, mi mamá me parió así Si me llama pa' que le hago, le respondo Y cuando me grita, sabes que me hago el sol Porque tu correcito, la culpa se saludo Pa' quien me invita si sabes como me pongo Tóxica, celosa La mente me la destroza Yo de mal pensar, celosa Pero tú sigues celosa Yo quiera me voy Cuando 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 yo quiera me voy